Cuando hoy salvaraño Estaba salvaraño metido Hola Hola Que tal Como han estado Super bien aquí La novia de Kuni Uy Presentalo Si No presentalo que tal pues va Y si te lo quitamos Estas llorando La pupusata Kuni Ay no Katherine andas con Kuni verdad Ay no hija A la origen que viene el carro No ahora mira ya no andas con Kuni Con Kuni Kuni No No andas con el tampoco Con la pupusa Con la pupusa Le dicen a un bicho Va a tener los apodos Pupusuda Que rico Que rico eso Si es guapa Es la pita con una locatilla No pucha que un poquito la hay alchambre Que jeje Ay y ella no Casi no va que Hija si te estamos viendo bien bonita Fijate Bien gordita Cargada esta la madre Ya esta engordando Hecha carne Ya la abonaron Ya la abonaron Uy Yo creo que esta esta puesta la va a salir serio ¿Qué? Te voy a Te voy a jampar un planazo Enseñar a mano Y no te vas a enojar por el planazo que te voy a dejar ir Ay yo pensé que él iba a decir Y te acordás de lo que me hiciste Vení Pues si vos me debes un castigo bicha Todavía lo tengo pendiente con huevo Yo me acordaba ¿Cuando fuiste a surrar como sentiste? Ya mi viernes y fui a surrar el mismo día hasta el siguiente día Tardilla Ay No sentías que tardillas El puño y solo hablando por teléfono No es el hombre cosa seria Mi novio hablando conmigo estuviera Ay pero te engañas mamita Como es tan guapo que todas las mujeres te los quieren quitar Y dame el numero tal vez te los quitar Como bien guapo eh No hombre Ese el hombre es mas bonito de aquí Tu nante le... Ay bien Gracias La Estefanía le va a encantar ese hombre tan guapo Con este hombre me canso Uy Pero usted Ya hablo bien Hey ya le viste la pupusa que enseñó Ah No A mi solo me contaron A mi novio solo me contaron Ahí llegan de la sangre Llega toda la tarde Si Y por quien llega Y por quien llega Y por quien llega Uy chicas Si el gran nudo en la garganta que va a perder agua pura Ay hija que eres agua bebe Aguita Quieren ir a la cárcel No No Ay Dios Pues si Y entonces Se vende dice Se representa ese que dice el príncipe guapo de aquí Ah si Este es el hombre mas guapo de aquí Nunca había visto un hombre tan bonito yo como él Bárbara Si Te ha sacado la lotería Si Te ha sacado la lotería Si Te ha sacado la lotería Dele 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 el cachorro Dele Vení De cune el ¿De cune el cachorrito? De el cachorro ¿El cantas en la panza? Sí. ¿Ah? ¿Una de cune? ¡Uy! ¿Una de cune? Me voy a palagar, hijo, porque no va a ser cariño. No. Sí, yo también quería en cuarentena. Vámonos, pues, pasen, pasen. Es cierto, no estoy embarazada, pero no quiero. ¿Y de quién es? Un Iboza, a ver. Es mío. El Ibaña me lo hizo. Uy. Va a tener una Ibañita. Ibañita. Está muy asusta. Una Ibañita. Ahí viene, ve. Esta me asusta. No, yo no voy a tener una Ibañita. Un Ibañita. Un Ibañita va a tener. No. Esta muchacha me asusta, perro. Vámonos, pues, pasen, 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 porque en la calle sí tenemos bien ganada la cuarentena. ¿Y quién me gustaría? Yo sí. Yo me la voy a poner. Un calcón, carcos. Un hilo, pónganse como el hilo tiene. Qué buena. ¿Y esta? ¿Le gustan las mujeres también? Aquí. Rino, marimacha. Venga. Cuidado. ¿A qué iban al río seguido? Mujer mía. No. ¿Para dónde vamos? Esta me va a parar el corazón, Dios mío. ¿Para dónde vamos? Para el río. Para el río. Vámonos pues. En el río, en el río los chambrillan a los otros, porque aquí en la calle. ¿Para qué? Parejo, dale vos. Parejo, señor. Ahí no había una cuniva. Sí, yo no la voy a poner. Yo no me había hecho una cuniva. 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 Mi cara era yo. Ya era. Ya, mi señor, el cerebro. Es que es una cuniva. Aquí vino a púrgillo. Mi señor, nos ha servido sacar pie. Sí. Lo he tenido de pie. Duran. Duro todo lo he venido que me pone piedra. Le pone un nido, ¿no? Evelyn trajo todo lo que le dije que traje de la niña. Sí. Bye. no pero tenían que traer la ropa aquí pero un hilo voz es que no hay necesidad que yo les diga hay en el río pues vamos los ve que quitar aquí puede pasar pero ahorita están diseñadas porque estaban cinco, pero si ganan más de diez aquí, otros cinco y están bien ya he hecho los deberes pero no sé, ya vamos a ir a la escuela creo que a la escuela no nos van a abrir también si, así estoy viendo yo y yo, si me estoy reforzando bastante, todos los deberes a este vaya esta igual Bárbara se quedó bueno echaron el agua fue mucha no, pero está bajando aguita se lo corría, no se lo que ha sido, ¿te acuerdas? si, hoy si, mirad donde se metió ya seguro que la han echado, mirad por el que si oye, alta se oye, abogía, que el día no va no, hombre, que el día deje ni mirad, pues ya hay más aguita ya, ve mirad ya hay más alta naturaleza, ya hay más pescado ya hay más poca ya de arriba no ha pasado, y hoy si alta zumba ahí ay que bárbara, pa, que si aquí están donde le quitan el agua me mascaró llamando y sabe dar esto pesca ay sin labios sin dientes por ahí espérense a mucho por dónde van pues no se ponía todo el año de arriba porque no ha caído de este bolado es que hay gente no porque buscó el de que propiedad privada el que gana ligero las cosas ahí se queda pero no tiene que venir ligero, va pues negro va pues que, por allá va a caer ve este negro que pues no mira que yo solo así me voy a vestir porque oiga don Eri así me voy a vestir porque la Catrian la hizo marimacha ella es marimacha yo no así le silla a Libania como le silla los escritores están viendo eso ustedes que ya creen a la Catrian mentirosa son mi mister esperate, ni la de la casa me la puedo pagar ya no te voy a hacer lo que te gusta lo que te gusta, dice pasen pues, pasen no, ella me dice ay Evelyn me decía como así con la Evelyn estaba así me decía, de veras oiga y ella dice así me decía de veras no, si le mamó vengan el patrón me dio desinfectante este cuando me decía para andar conmigo así que debe estar hablando porque otra igual lo importante es que hablaran por uno y que pasen pensando por uno y a nosotros no se pasaban los oídos pues si yo de veras yo solo Stephanie le decía la Catrian una cosita ah no traje hilo pero traje esto bárbara a ver que hombre se lo dio a ver a ver a ver quien le dio lo hicimos con esto mami quiero ver quiero ver y como es culebra chula quiero ver como es pero démosle parejo para que no de ande la cola bolemos babo bo lo despedimos ey bo lo despedimos saludos y bendiciones mis queridos amores bye bye esperamos una nueva serie en el río salud saludos no saludos y bendiciones para todos ay no hola son buenas para pedirle a los negros son buenas nos despedimos bye bye bendiciones negro denos un dólar negro denos un dólar vengan pues si le vuelan un dedo así mira el iban es el emel chombe quiero ver ahí es el emel rosadito segura que es rosado como le dira a ver